...tiene la palabra el diputado Laspina. Amadeo, disculpe. Señor Presidente, voy a comenzar mi discurso... Voy a comenzar mi discurso con algunas afirmaciones que espero no dejen lugar a dudas sobre la política del gobierno y el sentido de este proyecto en relación a los jubilados y a ellos me dirijo especialmente, porque estoy seguro que estas ideas las comparte la gran mayoría de los argentinos. La esencia de nuestro proyecto es el de un sistema... La esencia de nuestro proyecto es el de un sistema público, solidario, equitativo y sustentable, sin más adjetivos y remarcando dos palabras, público y solidario. No hay ni habrá segundas intenciones. Segundo, estamos orgullosos del nivel de cobertura alcanzado por el sistema, queremos sostenerlo y ampliarlo. Tercero, estamos haciendo y haremos todo lo posible para que las prestaciones del sistema mejoren, sean previsibles e incrementen la capacidad de compra de los jubilados. Pero así como estoy seguro del camino que estamos desarrollando, señor Presidente, también estoy seguro que llegamos a este recinto esta tarde en medio de una enorme campaña de falsedades que ha generado... Diputados, diputados... De manera injusta, angustia en mucha gente que cree que aquí va a salir una decisión que va a empeorar su nivel de vida. Respeto, diputado. Diputado. Diputado, se escuchó todo el tiempo ahora, escuchemos al diputado Amadeo, escuchemos también. Los mismos que le produjeron miedo... Cinco horas escuchando. Diputado Larroque, cinco horas escuchando. Ahora escuchemos al diputado Amadeo. Los mismos que le produjeron miedo a los jubilados, diciendo que íbamos a sacar la UAH, que íbamos a privatizar la educación. Diputado, diputado, diputados, diputados, estuvimos escuchando, diputado Larroque, escuchemos al diputado Amadeo. Señor Presidente, los mismos que le produjeron miedo a la gente, diciéndoles que íbamos a sacar la Asignación Universal, que íbamos a privatizar la educación, que íbamos a cerrar los hospitales y muchos otros dislates semejantes, son hoy quienes tratan de producirles desasosiegos con una serie de falsedades iguales. Pero porque creemos esencialmente en el valor del diálogo, hace varios días que estamos intentando que este Congreso, corazón de la democracia, funcione a pleno para poder demostrar durante las horas de discusión que sean necesarias, que estamos tratando de conseguir un objetivo noble, justo y necesario, cual es proteger a los jubilados y al sistema previsional de una fórmula actual que perjudica a ambos y que genera enorme insentidumbre a los jubilados actuales y futuros. Ante la violencia, señor Presidente, hemos optado por el camino de la verdad, de la esperanza, de la cercuanía, de poner la cara para no engañar más a nadie. Señor Presidente, tenemos que decir con claridad que así como está hoy el sistema previsional... Diputado, diputado, diputado... El sistema previsional no es sustentable y por lo tanto amenaza el destino de millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones sociales. Por eso quiero reafirmar frente al plenario, como lo dijimos durante la comisión, que a fin de año... A fin del año que viene... Diputado, cleri. Diputado, cleri. Los jubilados no sólo van a estar mejor sino que van a tener una fórmula de movilidad que los va a proteger por décadas. Más aún, afirmo que a fines de 2018 las jubilaciones van a crecer un 22%, o sea, un 5% más que la inflación proyectada. Por lo que un jubilado que hoy tiene un haber mensual de 10.000 pesos tendrá en diciembre un haber de 12.000. Otra de las peroratas que han tratado de instalarse, señor Presidente, es que somos insensibles. Me pregunto, y se lo digo a los jubilados que nos están escuchando, ¿es insensibilidad la participación récord del ANSES en el presupuesto nacional que cuando lo recibimos tenía un 45% y hoy se lleva el 60% del presupuesto nacional? ¿es insensibilidad la reparación histórica en la que estamos invirtiendo un punto del Producto Bruto y que le permitió a más de 1,2 millones de jubilados tener una recomposición de sus salarios por encima del 30% es insensibilidad del programa de préstamos Argenta en los que hemos invertido 70.000 millones de pesos para ayudar a los jubilados a salir de la usura? ¿es insensibilidad la incorporación de ingresos por 200.000 millones de pesos proveniente del impuesto al cheque? diputado diputado por favor no pero tiene pero tiene que escuchar lo que estamos haciendo con el PAMI diputado tiene que escuchar no es así tiene que escuchar diputado la cueva de ladrones cuyas víctimas eran los jubilados enfermos es insensibilidad el aumento de la tasa de sustitución del salario medio imponible que permite una mejor jubilación futura es insensibilidad haber llegado al presupuesto social más importante de la historia es insensibilidad a la nueva prestación universal del adulto mayor que se otorga con el requisito únicamente de tener 65 años y equivale al 80% del haber mínimo es insensibilidad a la extensión de la asignación universal a los monotributistas que significan 200.000 personas más con este beneficio diputada diputada señor presidente tenemos nuestra conciencia tranquila y estamos orgullosos del enorme compromiso social diputada que nuestro gobierno y tantos diputados de otros partidos que nos han acompañado muestran con los sectores más postergados y vulnerables de nuestro país diputado y en el mismo camino venimos a pedir a esta cámara que apruebe una ley que no es el resultado de una decisión autista sino que por su trascendencia es el resultado del consenso fiscal suscripto el primero de noviembre pasado por 23 gobernadores donde se acordó y leo textualmente impulsar inmediatamente la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen judicial público para que ella se ajuste trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación y es con este ejemplar respaldo político poco frecuente en la historia argentina que el Senado dio media sanción a un proyecto que establece un nuevo índice de movilidad jubilatoria basado en las variaciones del nivel general de precios y el RIPTE que se aplicará trimestralmente desde marzo del 2018 y que establece taxativamente que en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que recibe el beneficiario señor presidente la fórmula actual es procíclica perjudica a los jubilados en lugar de protegerlos le transfiere todo el riesgo de inflación al jubilado cuando el que lo tiene que proteger es el Estado como nosotros proponemos en esta ley la fórmula es inestable porque está sujeta a los vaivenes inciertos en la recaudación al aplicarse semestralmente esta fórmula que queremos cambiar agrede al poder de compra de los jubilados con esta fórmula que queremos cambiar entre 2010 y 2016 los jubilados quedaron 7 puntos por debajo de la tasa de inflación es por esta razón señor presidente que en todos los países del mundo se aplica la fórmula basada en la inflación señor presidente los trabajadores siempre piden que sus salarios sean protegidos contra la inflación y eso es pedido como una conquista con esta ley estamos trasladando esa conquista a los jubilados señor presidente pero la otra palabra señor presidente que han ignorado quienes nos atacan es la sustentabilidad o sea asegurar que el estado va a poder seguir haciendo frente a sus obligaciones no solo con los jubilados sino con los demás pobres con la educación con las obras públicas sin que el sistema explote por falta de recursos fuimos elegidos para preocuparnos por el presente y por el futuro de nuestros jubilados pero también de toda la sociedad por eso señor presidente con esta fórmula que estamos cambiando manifestamos nuestro compromiso con el presente y con el futuro con nuestros jubilados pero también con nuestros hijos y con nuestros nietos hablemos ahora del famoso empalme señor presidente el paso de un aumento semestral a uno trimestral implica un desfasaje que ha sido objeto de críticas más allá del enorme progreso que significa para los jubilados reducir el tiempo de espera para que la inflación no deteriore sus ingresos en este particular señor presidente el informe del procurador del tesoro de la nación es muy claro y provee una explicación y un marco jurídico absolutamente definido dice el procurador la fórmula propuesta da mucho mayor estabilidad a los haberes previsionales si la inflación de 2018 fuera la esperada por el mercado del 16% la suba trimestral tendría como resultado que los haberes no caigan tanto como antes además con el crecimiento de los salarios reales los haberes irían creciendo en el tiempo esto dijo el procurador de la nación pero además señor presidente para asegurar más que el ingreso de los jubilados no sea afectado hemos acordado otorgar un bono compensatorio que complemente las ganancias que se han de obtener por la aplicación de la nueva fórmula asociada a la variación de los salarios y los precios van a recibir ese bono compensatorio 10 millones de personas lo va a recibir el 72% de los jubilados o sea 5 millones de un total de 6,8 son los que con el ajuste de marzo de 2018 perciban una vez de hasta 10.000 pesos mensuales y lo recibirán también el 100% de los niños cubiertos por la UAH que son casi 4 millones también recibirán este bono compensatorio el 100% de los que cuentan con una pensión por discapacidad que representan 1.100.000 personas y las pensiones no contributivas a la vejez y el adulto mayor hemos priorizado de esta manera a los jubilados de la mínima que hicieron todos sus aportes y a los niños vulnerables que son grupos que requieren de nuestra parte la atención prioritaria señor presidente veamos entonces cuál es el impacto de la suma del bono y la aplicación de la nueva fórmula sobre el ingreso total de los jubilados sumando el bono de 750 pesos durante el periodo de empalme los jubilados de la mínima percibirán con la nueva ley 68.238 pesos en el periodo de enero agosto del 2018 o sea más que lo que le correspondería con la ley vigente en el caso de la asignación por hijo se da lo mismo con el bono de 400 pesos cada uno de los 4 millones de niños que reciben el beneficio recibirán en el primer semestre de 2018 9.275 pesos que es más que lo que da la ley vigente en síntesis señor presidente señores jubilados no sólo no habrá pérdida sino que de allí en adelante los jubilados estarán protegidos de la inflación además de recibir un plus asociado a la variación de los salarios y la productividad pero además en esta ley se incluyen otras decisiones importantísimas para los beneficiarios del sistema como la posibilidad absolutamente voluntaria de jubilarse de jubilarse a los 70 años y el establecimiento de una prestación del 82% de la PBU para quienes hayan completado los años de aporte efectivo recuperando una decisión de la oposición de algunos años que el gobierno kirchnerista que hoy nos tilda de incentivos de insensibles vetó para todos los jubilados que hayan completado sus 30 años de aporte y por lo tanto han recibido su jubilación sin haber adherido a ninguna monatoria el proyecto de ley prevé reconocerles el derecho a un haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil para 1.300.000 personas esto implica una mejora en sus haberes a partir de 2018 que no está prevista en la ley vigente esto es el resultado de que el salario mínimo vital y móvil a partir de enero de 2018 será de 9.500 lo que al aplicar el 82% resulta en un haber jubilatorio de 7.779 pesos un aumento de 543 pesos por mes o sea del 7,5% frente a la mínima actual también señor presidente se ha criticado esta ley por su supuesta inconstitucionalidad a través de la consulta que hicimos al procurador general queda claro en sus palabras que el proyecto no vulnera ningún derecho adquirido a los haberes jubilatorios no tiene efectos retractivos se aplica sobre la fórmula de cálculo del haber un método que es prerrogativa del Congreso de la Nación y dice el procurador la fórmula propuesta no sólo es razonable sino que corrige deficiencias de la vigente que tiene que ver no sólo con errores y omisiones en el cálculo de los beneficiarios sino con un dato jurídicamente relevante limitar la arbitrariedad de la actual fórmula impropia en cualquier plano de un estado de derecho la mayor objeción que se le plantea se refiere al empalme dice el procurador pero no puede perderse de vista que lo único que ocurriría con la aplicación de la nueva fórmula es un desdoblamiento del pago y su postergación inicial luego dice el procurador los beneficios del cambio tendrán en toda su extensión asegurando la progresividad movilidad y sustitutividad nosotros señor presidente estamos convencidos que con esta ley como lo hemos hecho con todas las demás medidas sociales que hemos tomado a lo largo de estos dos años estamos protegiendo a los jubilados ni más ni menos les estamos asegurando que la inflación no vuelva a erosionar sus saberes los estamos asociando a los aumentos salariales les estamos asegurando el 82% móvil pero además estamos iniciando un trabajo sistemático para asegurar la sustentabilidad de todo el sistema en el largo plazo con la participación de todos los actores relevantes para quienes comienzan ya están jubilados y quienes comienzan a jubilarse no vuelvan a pasar y están pasando lo que tuvieron la desgracia de ser víctimas en estos años de populismo e insensibilidad por eso invitamos desde ya a todos académicos dirigentes sociales y políticos obviamente representantes de los jubilados a proponer mecanismos viables para que los argentinos no tengamos que discutir permanentemente una cuestión tan sensible desde el punto de vista social hay que reformar el sistema no sólo por la vulnerabilidad financiera que tiene sino también porque está regido por una colección de normas que se contradicen entre sí como resultado de tantos años de parches y por la enorme dificultad de aislar el financiamiento del sistema de cuestiones económicas y sociales que lo condicionan tales como la evasión y el trabajo en negro y reformarlo con responsabilidad lo que significa saber que el sistema previsional sea parte de una señal de una sociedad que necesita señales claras sobre un futuro que deje atrás un pasado de fracasos señor presidente vamos a votar esta ley con la convicción que estamos cumpliendo con nuestra obligación de comenzar a resolver definitivamente el drama que ha condenado a millones de adultos mayores a la pobreza y a la incertidumbre muchas gracias gracias señor diputado